Una danza que se ha ido dejando a un lado entre la población de Suchiapa es la que se conoce como la de los caballitos, la cual se realiza en honor a Santiago Apóstol y Santa Ana. Los caballitos es el nombre del señor Santiago de Galicia, pero como ahí está la vida de Santa Ana, hay pasacorritos. Supuestamente son cinco o diez de fiesta, no sé. Ahorita nos han dicho si va a ser el 28 o mañana, ¿qué, 27? Pero de ahí a esta fiesta es todos los años, pues, lo celebran en la Santanita, desde el 24, pues, que es la noche, la madrugada. Expresaron que este baile representa el caballo de Santiago Apóstol y anteriormente era interpretada por danantes adultos. Sin embargo, esto se perdió y actualmente la bailan niños de diferentes edades. El caballito es su caballito, su fiesta del señor Santiago de Galicia, es el que recorrió por el juez de Ascariot, no se lo saben en la historia. Comentaron que esta danza se ha ido modificando con el pasar de los años, principalmente porque los niños danzantes han aprendido solo de lo observado. Oye, pues, ahí en la iglesia no hay nadie quien les enseñe, pues, cómo es, para que no hagan todas esas cosas jodidas. Ahorita ya no me vean allá donde estamos, que ya le pegan el lomo dos de bocao como que ya es de nao, pues. Y a la espadita ya no la manejan acá, pues, en lo que ya ni andan alguna, algún cargador nomás. Y por nosotros los dos cargador, con la rienda del caballito y la espada que les sabe. Esta danza tiene lugar durante varios días, en donde los danzantes, principalmente niños, son acompañados por músicos tradicionales, que visitan las casas y templos en donde se festejan a estas imágenes religiosas. Antes bailaban grande, eran dos señores grandes que salían a bailar, nada más dos, y ponían un palacate aquí en el pescojo rojo, aquí, y un sombrero, y con gaitos y otros pies de gallo. No en zapatado como andan ahora. Pero le digo que se está acabando, pues, la cosa porque no les explican a los niños cómo es la tradición. Porque la tradición no es en zapatado, es como la fiesta de corvo, pues, por gaitos y pies de gallo. Para alertar a Chiapas, Eric Chonomi.